Sí, 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 ya le ha dado Uy, cómo va esto, mamá Uy, mamá, cómo va el game loop hoy Lo que me es que estoy grabando, me gusta Más grabar de madrugada, aunque no puedo hablar Que por el día, por el día están las redes petadísimas Ahora con la mierda del virus y todo eso Estáis todos ahí Están lidiando las pajas, eh Bueno, esto ya está emitiendo otra vez bien, ¿no? Vale Vale, muy bien Esto lo voy a pasar a la historia, porque total es una historia de mierda Ya estamos aquí otra vez Vale Muy bien, muy bien, muy bien Deja que suba la calidad gráfica otra vez Porque por defecto viene un poquito Chosca Ah, no, ya está en alto Ya está en alto, ya está en alto Estamos altos, vámonos Vale Pimba, bum Tierra rompa la boca, primo, pimba Vale, por defecto No me ha dejado elegir ahora Personaje Empiezas por defecto con el Río Kusanagi este Uuuh, sois unos malotes, eh Venís con el barbijo puesto La puta madre ¿Dónde estáis? Pim, bam, 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 bam Pumba Como veis tiene, pues que es prácticamente Un Street of Rage de 4 Tiene combos, tiene ataques especiales Te puedes bloquear Pim No me hiciste nada, pelotudo Pim, bam, 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 bam Te reviento la cara, guacho Vale, cuidado Viene la gran polla Uy, si este tiene un pedazo de palo Ahí que flipan, ¿no? Tum, 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 tum Lo que no sé muy bien como agarrarlos aquí Hostia, ¿yo lo he matado? La mierda de jefe de final de battle Lo único que he hecho en falta de este juego Comparado con el Street of Rage Es No se pueden agarrar No puedes coger y lanzarlos Dijeron, no puedes hacer llaves No sé cómo lo llamáis vosotros Venga, fuera No me interesa la historia Y aparte en estos juegos suele ser una historia bastante chosca No esperéis Un libro de Stephen Hawking Sí, sí, déjame Me tocan mucho los huevos estos menús De los juegos de móvil que te hacen Ahora clica aquí, ahora clica aquí Si me obligas, clica tú, hijo de puta Ya, déjame ya pasar a donde se juega Hostia, es que me hacéis ya hablar mal No se puede decir palabrotas en Twitch Pero si no se puede, pues Voy a ser yo el primero ¿Qué quieres que te diga? Pim, bam, bum Guacho, te reviento la puta cabeza 13, 13 de combo Enlazo, enlazo, enlazo Enlazo, señores Enlazo los combos Enlazo los combos Venezuela socialista Enlazo Oh, se me ha acabado ya ¿Por qué te escondes, idiota? Podría haber hecho un combo de 30 Gipollas No te puedo mear en la cara Ahora que estás en el suelo Vale, muy bien Parece que en el momento no se va No se va No se clava el juego, eh A veces pasa por lo visto Pero no es lo normal Uy, vinió 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 uno con el cuchillo Viniste con el cuchillo, guacho Pim, pam, pam No me hacen nada Si yo me bloqueo Toma ataque especial Y te comiste un nabo Te comiste un nabo Te comiste un nabo grande Venga, fuera, sí, sí No me como la cabeza Me das un poco más de nivel Me das un poco más de vida Todo, todo, todo Yo lo que quiero es matar Nada, nada, nada No me contes tu historia Mira qué jamones Les han puesto a la china esta Tiene unas patacas guapas, eh Igual soy yo Que llevo muchos días ya de cuarentena Y le daba hasta Hasta mi prima A la coja ¿No sabes? Patchford ¿Qué dicen aquí en Mallorca? ¿Qué le dice? Cuando tu poder es menor Que el de tu oponente Pues no lo he leído más Cuando tu poder es menor Pues te dan por el culo Supongo Kio Kuchanani Venga Ready, go Estos son hospitales, ¿no? Vamos, vamos Reviento la puta cabeza Para, primo, primo ¿Cómo me lo has leído? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? Que tú me dijiste el otro día Que me daban No sé qué No me lo has leído Como se nota Que soy barrio bajero Que soy de hospital, ¿eh? Como me gusta Ir a la calle A dar piñas A dar hostias Como flanes Ay, se me acaba el combo No, vale ¿Tú qué me puedo pegar? Hombre, ¿este quién es? ¿Pero este quién es? Pero tú ¿De dónde vienes, criatura? Escucha que pinta Escucha que pinta Escucha que pinta Que no me das Que no me das A que te meto un viaje especial ¿Sí? Venga Brapa Brapa Scooby-Doo Pa-pa Y hace así Ten por culo En realidad casi que mola más Que el Street of Rage Más considerando que es un juego Que a los de Sega Les ha llevado 30 años hacer ¿Qué? ¿Esto qué es? Que sí, vale, vale, vale Sí, me has dado algo Muy bien Fuera ¿Esto qué es? ¿Me lo puedo poner? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Bien Segundo episodio Vamos, vale Oh ¿Qué es esto? ¿Qué mierda de menús? Estos chinos de verdad No tienen ni puta idea De hacer menús Ni de cómo hacer un juego de móvil Ni nada A ver, ¿esto qué es? Fighter ¿Puedo cambiar de jugador? Así os enseño otro Pica en la nariz Hola, me han dado dos millones de euros Colega Orochi Cris No lo puedo ¿Puedo comprarlo? No lo puedo comprarlo Parece que no entiendo nada Estos menús no me molan nada A mí ¿Qué es esto? Hombre Béisbol Jury Pues muy bien Vale Fantástico A tope con la vida Venga, battle Historia, sí Venga, va Historia Ahora Chisaga Que es la única que no estaba bloqueada Y volvemos a donde estábamos No me van a dejar Cambiar de personaje Bueno Yo sé que hay más personajes Porque esto se lo he visto a otra gente Jugar con otros personajes Y de hecho creo que hay bastantes Lo que pasa es que las primeras pantallas De todo este tipo de juegos Pues ya sabes que son un poco como Ah, sí me dejan ¿Sí me dejan? No ¿No puedo cambiarlo por la chica? Ah, vale Estará como el ataque de apoyo, ¿no? Vale Venga Pues ya está La rubia hasta que han puesto Una cara de pierraca Que me pone Me la pone como la ferralla Me la pone como la pata de un perro envenenado ¿Qué quieres? No quiero autoplay ¿Qué? No, no, no No quiero autoplay Aquí estoy yo para jugar, eh Si me quitas el placer de matar Es que ya no quiero ni vivir Matar y vivir Vivir y matar Toma, 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 toma Pim, bam, pum, pam, primo ¿Sabes qué pasa este juego? Lo único que Por lo que se nota un poquito menos de calidad Que Que es que estoy mencionando otro rato El Street Fighter No, Streets of Rage Cuatro Pim, pam, pum, pam Toma, guacho Es que aquí es muy lineal Quiero decir Todas las calles Todos los escenarios Son literalmente una línea Quiero decir Puede moverte un poquito para arriba Un poquito para abajo Ya está Pero es una línea recta En Streets of Rage También Pero a veces había más Como la sensación de mapa ¿No? Como que habían hecho un poco Uy Llegó el gordo, papá Uy Aquí estamos todos El gordo del chándal Hombre No pueden levantar la patica Mamma mía Mamma mía Pizzería fina Hostia Ya está muerto Que está muy obeso, colega He controlado un poco los carbohidratos Le he pegado una pata a la espinilla Y se ha desmontado Y dice Yo ya Yo ya Aquí ya A mí no me pagan tanto Como para Para que venga un nota Y me pegue una pata a la espinilla Ese era yo Ese era yo con chándal azul Madre mía Vaya malo Madre mía Ay que bien me lo estoy pasando Para lo mal que ha empezado el vídeo Que se ha bloqueado En fin Salud Salud Os preguntaréis ¿Qué estás bebiendo? Que tiene esa pinta de color De caca de gato Bueno pues esto Para que lo sepáis Es Uh Uh papá Es Bebida energética De la barata Sin azúcar Que yo luego en casa La mezclo Con una habilidad increíble Propia de un De un De un sabio Dejáramos De un químico De un alquimista Con Coca-Cola barata También del Mercadona Con lo cual se crea un brebaje Pues Hola vaya palazo Ha metido en la puta boca Se crea un brebaje Hola otro Pero que pasa tronco Contrólate ¿No? Ven aquí Ven aquí hermoso Ven aquí Toma Se crea un brebaje Que bueno Te hace crecer el pelo De las pelotas Si no tenías Quiero decir Aunque tengas Aunque no seas Aunque seas una chica Aunque no tengas pelotas Si tú eres una chica Pues Otro gordo Este con el chándal de oro Ya estamos Ya hemos subido de categoría Hostia Hostia Se ha puesto todo loco A dar hostias Ahí Pim pam pum No estás muy nervioso Toma Que especial hombre Tu chándal Del Bersk Ay mamá Lo que decía Con este brebaje Te sale pelo en los huevos Aunque no tengas huevos Si tú Lo que tienes un chocho Pues nada Te van a salir huevos Y te van a salir con pelo Si tomas esto O sea Obélix La marmita En la que se cayó De pequeño Era de esta mierda Vale Era el secreto De los druidas Vale Pues nos van dando cositas Vamos evolucionando Apropiadamente Me dan una rabia Estos tres notas Que siempre salen ahí Que supongo que En algún momento Serán jugadores elegibles En En el juego Pero Es que el juego Está muy guapo Está muy guapo Y me Me mola Lo único que claro Es que ya sabes Como son estos juegos Al principio Estos que son Sacaperras chinos Lo que hace Es que al principio Pues son muy simplones No te dejan hacer Todas las cosas que quieres Toma 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 Te reviento Y luego te van dando Personajitos Poco a poco Poco a poco Y te dejan Bueno Comprar uno Comprar otro Son socaperras Pero bueno También te lo puedes pasar Relativamente bien Relativamente bien Otro gordo Papá Pero este ya soy yo Hostia Con las patillas Y la perilla Pero este Me pegó con la bola Papá Hoy Mamma mía Pizzería fina Toma una pata En los huevos Iba con sandalias Colegas Está de buen año Striker ¿Cómo llama el striker este? Tú la de béisbol Pégale al gordo Ah pues muchas gracias Por ayudar en nada Perra del infierno Ay mamá El gordo Ay que me he descolocado A ver ¿Dónde están los botones? Este para atacar Este para atacar Este especial Te mato ya ¿No? Ay el gordo De las sandalias Soy yo Cualquier día Esto se me va a la olla Con la cuarentena Y cojo una bola Como ese Y me pongo las sandalias Y las gafas de sol Ay salgo A que me peguen Cuatro hostias Ay Ay mamá Ay otra Vale Atena Sí ya ¿Puedo coger esta ya? Ay a ver si la mato Y me lo dan Porque los juegos No van con la lógica De los humanos ¿Sabes? De los juegos Cuando tú matas a alguien A un malo ¿No? Te sale un malo Lo normal es que Si es un Va a ser un carácter elegible Para poder cogerlo Lo tienes que matar En la vida ¿No? En la realidad Te matan y te matan Pero los juegos No Los juegos te matan Y entonces Pues ya te pueden elegir ¿Qué? 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 ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro luchador? ¿Por qué me estás contando? Idiota Yo quiero matar Uy esto es que pelado Me llevan Uy 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 Esto le ha cortado el pelo A su puta madre Con un tazón De los frosties de Kellogg's ¿No? ¡Ay los pelos frosties! ¡Ay! ¡Ay los pelos hechos de frosties! Frosties de Kellogg's Se comen tu energía Despierta el tigre Cae en ti ¡Ay mamá! ¡41! ¡Guaga guaga guaga! ¡41 combo! Pero no me han dado nada tampoco ¿No? ¡Ay! Ven aquí Ven aquí hermoso Anda Que mal día Justo hoy Que estaba tan contento Porque había ido a la peluquería Y viene el nota este A pegarte ¿No? Pues sí ¡Ay! Me ha pegado Me ha pegado una toñina No me pegues toñina Frosties de Kellogg's ¡Oh mamá! ¡Uh! Thumper Sí Thumper 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 Ven aquí Thumper Thumper Uy 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 Sí, sí Dame tu veneno Dame Está muy buena Pero se ve que le huele el aliento Por lo que pone ahí Vale Necesito una mujer Claramente Necesito que venga esta a ayudarme Ayúdame perra Vale ¿Ves? Ahora sí Ahora ya estás tranquilita ¿No? Vale No me escupas con tu aliento Violencia de género ¡Ja! Pin, pam, pam Tú vete a la mierda Frosties de Kellogg's Frosties de Kellogg's Te come la energía No me eches peste Guarra Ah, por fin Qué buena está Me recuerda a una que yo me cepillaba Que estaba muy buena Pero lo olía el aliento también No me la dais ¡Dámela! ¡Dámela! Bueno, pues no Pues me da igual Ay, qué risa A ver cómo va Espera un momento Que mire cómo va la emisión Pues va muy bien ¿Cuánto rato llevo? No lo pone, ¿no? Bueno, me la pela un poco Venga, vamos para allá Echamos un par de... ¡Hala! Solo me han dado dos monedas en esa pantalla ¡Qué raro! Echamos un par de pantallas más Y se acaba ya la misión Que tampoco puedo estar aquí dos horas Enseñándoos el jueguito este de móvil Que por cierto Después de media hora de enseñarlo Me doy cuenta que no os he dicho el nombre Ya luego lo pondré en el título del vídeo Pero se llama King of Fighters All Stars ¿Eh? Y está en la... No tenéis que bajaros ni una PK Ni cualquier mierda de estas Súper chungas No, no Está en la tienda de Google Perfectamente legal Occidental Y Maritao ¡Llego a los 60! ¡Llego a los 60! Pero no me dan nada Que he hecho 60 de combo, tronco Dame unos conguitos O unos lacasitos O algo Aunque sea Dame unas chuches De esas de... Que tienen forma de higadillo Pero es tan dulce Joder macho El teclao Para escribir no lo usaré Pero para darle a los juegos Lo destrozo Mamá Cómprame un ordenador Que es para estudiar Sí, sí, sí Toma, perra Toma, perra Vale ¡Hombre! ¡Bueno! ¡Kogú! ¡Ya estamos todos! ¡El Kogú! ¡Papá! Venga No te vayas Si estoy aquí Te pones nervioso para nada al final Ahora te pongo una patada aquí en las pantorrillas ¡Ah! Pero bueno, Kogú ¿Tú qué pasa con tu rollo? ¿Qué quieres que te meta? ¿Como los Frosties? ¡Ay! Si ya puedes llamar a tus amigos Frosties Si es que no haces nada ¡Hala! Mira, me está caleando el Kogú Pero Kogú y Frosties Tú, Frosties, vete que vas a pillar Así es que Son tan malos los Lacallos estos De los malos Que cuando matan al malo Se mueren ellos No pueden vivir Sin alguien a quien seguir Son como votantes de Podemos Es que no Necesitan Un sustituto de la religión Aquí sí que me han dado las tres monedas Otra vez Muy bien ¿Me vais a dar a la Chinorri esta? Por favor Por favor, Chinorri, por favor Muy bien Hacemos esta pantalla ya Y me piro, ¿eh? Que no quiero que salga tampoco esto muy largo Que luego lo subo a YouTube Y YouTube se queda ¡Oh! ¡Pah! Este ya vienen con botella Ya dicen Mira, vamos a emborracharnos Y que sea lo que Dios quiera Te la tiran Y se la beben primero Al menos no lo desperdician Pim, pam, pum, pam, pam Te reviento, guacho Hombre, mis amigos Los frosties Con esto sí que me puedo yo Entretener Con los frosties de Kellogg Esto sí que da gusto pegarles Porque son chavales Que en el fondo Tienen buen corazón Y tú le pegas una hostia Y le aceptan bien Quiero decir La agradecen ¡Oh! Xie Kensou Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Este se está comiendo Una cosa china ahí, ¿no? Una bola de dragón china ¡Qué bueno! A ver si me lo dan Cuando lo mate Pim, pam, pum, pam, pam Te reviento, guacho ¡Oh! Me ha escupido Una mierda enorme Ven aquí, perra Pim, pam, pam Sí, cúbrete, cúbrete ¡Ay, ay, ay, ay! No, me tengo que cubrir yo A la que pierdo Mira, te reviento, pavo No vas a perder Vas a perder Porque lo digo yo Porque la tengo más larga que tú Puta Me llamo puta Mira, mira, puta Ven aquí ¡Bimba! ¡Bamba! ¡Oh! Escupitazo loco, ¿no? El escupitazo loco, ¿no? Ya está ¿Muerto estás? ¿Eh? ¿Qué te parece? No digas que no te avisé No digas que no te avisé Colega Porque te avisé Te dije Tú te mueres Y te mueres ¡Adiós! Te has morido, colega No me han dado nada No me han dado nada Tronco que mata a un tío Que tiraba escupitajos, locos Interferencia Tenemos que estar alerta He tomado 50.000 euros Pero yo ya tenía 2 millones Así que me da un poco igual ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Que tengo que repetir esto? No sé qué me estás contando Venga, vamos para allá Ah, no, esta es otra pantalla Vale No, son los mismos Son los tontos de las botellas Me cago en tu puta madre Pam, pum, pum No bebas alcohol Que es malo para ti Y es muy feo Te rompe los dientes Te los gasta la dentina Ay, qué botellazo Me ha pegado el cabrón Tiene que estoy haciendo Un combo de mierda Ya estoy Ahora ya no estoy concentrado Porque como me ha interferido El otro Y lo he matado para nada Tengo que matar ahora otra vez A los frosties de kilos estos Ya no, no, no Hago ni combo ni comba Esto que son los gemelos Come pollos, ¿o qué? No te levantes Que es peor Quédate en el suelo, muchacho Que no te das cuenta Que vas a pillar Tú no te das cuenta No lo ves tú Venga, vamos allá Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? No me cuentes la historia Vale, vale, vale A ver si me la dan A ver si me la dan Cuando te mate, baby Te voy a matar Para tenerte Ay, no, no, no Uy, qué hostia Me está dando Pero estoy perdiendo ya, eh Casi no tengo vida Uy, 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 uy Uy, papá ¿A que pierdo? No te cubras No te cubras No te cubras, perra No te cubras de mí Y si yo a ti te quiero No, tonto Para allá No, para allá Mata Mata, no Ahora se está cubriendo Idiota No haces nada bien No haces nada bien Uy, papá Te vas a matar Toma, vale Buf Buf Nene Un golpe Un golpe Y te vas, eh Un golpe Y te vas Calienta que sales Ay, qué tensión Sí, sí Venga Opa, papá Me morí Me morí Me morí Puedo continuar Vale 30 rubíes Y tengo 900 Hombre Colega A ti no te salva nadie Ves, ves, ves Ves corriendo a la cocina ya Y vete a ponerme Ponte a hacerme un bocadillo Porque de esta no sales bien Este combate No ganas tú No, no ganas tú Ya te digo yo Que no, no Upa Upa, upa El patriarcado vencerá El patriarcado vencerá Perra, perra No me pegues Joder Porque me van a matar otra vez Te ha quitado un montón Joder Dene No vales un cagado, tío Me va, que tengo un montón de continuaciones Por fin Por fin Por fin Solo me ha costado dos vidas ¿Me la dais ahora? ¿Puedo jugar con ella? ¿Puedo jugar con ella? Bueno, no me han dado una puntuación Muy buena A ver Episodio Vale Sí, pero no me dais la muñeca No tengo ahora ese luchador Es que no sé cómo consigo los luchadores aquí A ver la tienda Esto para comprar moneditas de estas de mierda Bueno, esto se acaba aquí, chavales Muchas gracias por acompañarme este ratito Y nada Pues que os la pique un pollo ¿Vale? Bien